Ay, Camille, Camille, yo como que siento que este mes no se acaba, yo creo por eso febrero es tan cortito, porque este mes ha durado tanto y tanto y tanto, ha sido eterno, de verdad, ha sido más largo que la fila que yo tengo ahí, deja de pensar, deja de empezar a atenderlo, porque entonces si no, se empiezan a meter las redes y empiezan a escribir cosas y ya en Facebook no me deja bloquear más gente por el día de hoy. ¡Próximo! Saludos, yo quería venir en persona porque mi factura llegó de 400 dólares, ¿verdad? Y yo no entiendo por qué, porque yo ni siquiera he estado en mi casa. ¿Y se puede saber dónde era que tú estabas? Pues mire, con todo el respeto, ¿verdad? Pero eso no es de su incumbencia. ¡Ah! ¡Ay, ollalo! ¡Ay, ollalo! ¡Con palabras de domingo, Camille! ¡Con palabras de diccionario! Camille, ¿tú sabes lo que quiere decir? ¡Cucunvencia! Eso quiere decir que no es su problema. ¡Ah! ¡Que no es mi problema! ¡Perfecto! ¡Déjenme ver bien su dirección! ¡Permítame! ¡Mire, si no se preocupe! Yo voy a hacer entonces una anotación aquí en sistema y van a estar entonces verificando. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Para eso estamos! ¡Eso sí! ¡Tengo que informarle que lo que hacen la verificación vamos a tener que dejarlo sin servicio y suspenderlo. ¡Ay, ya se lo quitamos en su casa! ¡Pero, espérate! ¿Pero cómo? ¿Cómo que suspenderme el servicio? ¡Yo no puedo estar sin luz! ¡Ah, bueno! ¡Mire! ¡Es que ese no es mi problema! ¡Ah! ¡Como diría usted! ¡Esa no es de mi cucunvencia! ¡Algo malo que yo no pueda ayudar! ¡Pero está increíble! ¡Yo vine aquí por una factura y voy a salir sin luz! ¡De verdad! ¡Ah, bueno! Si quieres yo también te puedo dejar sin agua porque yo tengo una amiga en acueducto que me debe a mi par de favor. ¡No, no, no! ¡Debe! ¡Muchas gracias! ¡Eso fue todo! ¡Eso me imaginé! ¡Perfecto! ¡Gracias por haber venido! ¡Próximo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Es que me dijeron que tenía que venir porque me dejaron el contador dentro! ¡Ay, ya! Un momento, ok. ¿Desde cuándo lo tiene adentro? ¿Desde que me mudé? Desde que se mudó. Mire, pues quien lo haya metido se lo tiene que sacar porque nosotros necesitamos acceso al contador desde afuera. Sí, sí, lo que pasa es que yo averigüé y sacarlo... ¡Uh, sale caro! Mire, eh, con mucho respeto eso no es de mi cucumbencia. ¡Ay, que a mí me encanta la nueva palabra que aprendí! ¡Algo malo que yo la pueda ayudar! Pero es que tú seas hasta... hasta que no me lo saques no voy a tener luz. Exactamente, señora, pero mire yo le recomiendo que para eso se busque a alguien de mucha confianza porque es un trabajo bien, bien delicado. Bueno, pues entonces mejor que me lo dejen dentro. ¡Claro, claro! Yo pensé lo mismito, lo mismito. ¡Próximo! Hola, sí, buena. Vengo a dar de alta un servicio. ¿De alta? ¡Ay, bendito! ¿Qué pasó? ¿Estaba enfermito? No, no, no. Lo que pasa es que me gustaría, pues, crear una nueva cuenta con ustedes. ¿Cuál es el número de cuenta? No, esa es la cosa que... El número de cuenta no tengo porque tengo el contador y no lo encuentro. ¡Ah! Espérase, espérase. ¿Usted está... ¿Es tu primera vez? Mi primera vez, sí. ¡Ay, que es la primera vez tan especial, tan especial! Deme acá, por favor. Tengo todos los documentos aquí, están todos los papeles. Me dijo que el contador... Ok, dígame el número del contador. Ah, esa es la cosita. El contador, pues, no, yo no lo encuentro. Ah, porque a usted también debe ser de los que le dejaron el contador adentro. Sí. ¿Cómo fue? Disculpe. O sea, que el contador se lo metieron adentro de la propiedad. Yo, mire, usted hágame un favor, busque el contador, porque nosotros necesitamos el número del contador. Y es importante, si lo tiene adentro, se lo tienen que sacar. Pero, lo que pasa, ¿verdad? Es que yo no tengo tiempo para hacer todo eso, yo tengo que trabajar. Ay, tiene que trabajar. ¿Pues, sabes qué? Que yo no, porque yo me voy ahora de break. Por favor, usted tiene que resolverme, dígame, ¿hasta cuánto se va de break? Con todo el respeto, esa no es de mi cucumbencia. ¡Que a mí me voy! ¡Me voy! ¡Me encantó la nueva palabra! Cualquier cosa, cualquier persona que pregunte por mí, tú le contesta, eso no es de su cucumbencia. Adiós, bye, me fui de break. ¡Me... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!